Anualmente, en los juzgados de familia ingresan alrededor de 9.800 causas. Gran parte de ellas tiene que ver con procesos de tutela, de vulnerabilidad de menores, la parte de distribución de bienes de la sociedad conyugal en el caso de los divorcios, es decir, situaciones de conflicto familiar que ameritan una solución rápida y eficaz. Habiendo tomado conocimiento y habiendo apuntado cómo funciona el sistema de mediación en otras jurisdicciones y en el derecho comparado y en otros países, creemos que a través del Centro Judicial de Mediación denominado CEJUME, que ya lo tenemos en funcionamiento para la mediación judicial, vamos a poder evacuar rápidamente el 30% aproximadamente de las causas que se plantean judicialmente para darle una solución eficaz como la que la gente está requiriendo en esta materia. Tenemos que destacar también la decisión política de la Corte de asumir los costos, porque los monorarios de los mediadores, conforme a la ley 1990, que es la ley de mediación judicial previa obligatoria, van a ser asumidos por el Poder Judicial. Se les va a pagar los monorarios por el Poder Judicial, están establecidos en la ley. El proceso de mediación tiene un máximo de 6 audiencias y una durabilidad máxima de 60 días. Iniciado el proceso, que va a ser iniciado a través de un formulario o electrónico presentado a través de la MEP por el abogado, o va a ser presencial ante el CEJUME. Y se va a sortear en un término no mayor a 72 horas el mediador, aunque también puede ser propuesto por las partes el mediador. El mediador va a realizar una serie de audiencias y la ley establece que va a recibir un honorario equivalente a 400 unidades tributarias por cada audiencia que desarrolla. Traducido a pesos, en este momento, las 400 unidades tributarias importan un valor de 2.100 pesos por cada una de las audiencias que se realicen para el abogado mediador. Ese costo estimado y calculado lo tenemos aproximadamente determinado y lo va a asumir el Poder Judicial. Por eso pensamos que de esta manera tenemos un gran porcentaje del éxito asegurado. Otra cosa es que la mediación va a requerir la asistencia letrada necesaria u obligatoria. Así que las partes tienen que concurrir con un abogado en común o con cada una con su abogado frente al mediador. De manera que, de esta manera, vamos a incentivar un campo más en el que pueden incursionar los profesionales de la abogacía en la provincia de San Juan.